Gabriela Rivadeneira, la asambleísta más votada en las últimas elecciones, muestra su lado humano. El tema de bailar, el antirraimi, es despertar la tierra para poder ser fecunda. Hace un repaso de su trayectoria política. Yo empecé a militar políticamente desde los 16. La desvinculación de Pachacuti para nosotros significó un reto político. Reivindica el cambio generacional en la política. De mostrar que las mujeres podemos tomar decisiones, que los jóvenes podemos ser parte de las transformaciones. Y explica cuáles deberían ser las prioridades del próximo periodo legislativo. Una revolución agraria que primero tenga una redistribución adecuada de la tierra. Comparta con nosotros otra gran historia de vida. La Caja de Pandora, sábados 20 horas, por Ecuador TV, Televisión Pública.